Las garrapatas invaden Coahuila. Aunque la riquetsia es una enfermedad 100% curable, el desafío más grande para la Secretaría de Salud de Coahuila es detectarla a tiempo. Esta enfermedad se transmite por la mordedura o picadura de garrapatas, pulgas, piojos o ácaros. Los principales síntomas son fiebre, malestar general y ronchas en la piel. La letalidad, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es del 60% en Coahuila si se detecta tardíamente. En el estado, en lo que va del año, han muerto 7 personas en San Pedro de las Colonias, 5 en Saltillo, 3 en Ramos Arispe y 1 en Torreón. La higiene, la pobreza, el desplazamiento poblacional y el control parasitario en los animales domésticos son aspectos clave para evitar contraer esta enfermedad. Pese a ello y a las campañas gubernamentales, en Saltillo, por ejemplo, hay varias zonas marginadas que carecen de servicios básicos y los perros callejeros se reproducen sin control. Como es el caso de las margaritas y héroes de Nakosari, lo que pone en riesgo a la población en lo que es, irónicamente, una de las 5 urbes mejor calificadas para vivir en el país. ¿Y tú, sabías esto?